¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del Poder Comienza Stock, disponible por VIAX, conversaciones necesarias en este Chile que escribimos entre todas y entre todos y en VIAX en tu propia vía. Se abre la comunidad del pensamiento para pensar, no para reflexionar este país que estamos construyendo, te decía, día a día desde todos los ámbitos, incluso desde la cultura pop, porque a veces uno sabe una cosa y no sabemos realmente qué pasa detrás de ella. Usted no sabe lo que está viendo. Sí, porque uno no sabe lo que está viendo, Phil Spector. Sabe los dichos, pero usted tampoco. Y no, y menos si uno anda con lentes falsos. Yo ni veo, ya que tengo que acercarme o alejarme de nada. Oye, pero estoy preocupado. Resulta que efectivamente... Pero usted no destiñe con los lentes, Philia. No, 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 siempre hay una jugada, una volante con llegada. Una cuneta maestra. Una cuneta de dónde sacaron lentes. Hay que ir a Maquiver ahí con Maquiver con huérfano. Oye, resulta que parte del Festival de Viña, ustedes sabrán, es lo único que puede parar los incendios en este país. Ojalá que así sea, digamos, en este caso. Y reactivar la economía también de la ciudad. La astronomía, economía de la ciudad de Viña del Mar y que mucha de la gente que está relacionada con eso en la municipalidad bregó para que el Festival de Viña se hiciera de todas maneras a pesar de esta tragedia enorme. Y empezamos a escudriñar ahí. Lo hemos hecho muchos años, tú sabes, de buscar lo que nos interesa. Y a mí me interesa la parte panca de Viña. ¿Ha sido panca alguna vez el Festival de Viña? ¿O siempre fue este festival blandengue, del dólar a 39, la dictadura que había que mostrar? ¿Era panca o se creía panca? Como la Raquel Calderón, ¿se acuerda? Me creó panca. Se creó panca. Siempre nos vendieron esa idea de que el Festival de Viña era un subproducto de la televisión, digamos, ¿no? Claro. Donde iban solamente la gente que trabajaba, los baladistas, los humoristas, la gente que estaba en la televisión durante un año. Claro. Y que no había mucha cabida ni a la disidencia, ni a la contracultura. La cosa masiva. Lo masivo. Y en dictadura, además, cumplió una labor importante. Y lo masivo era lo permitido, finalmente. Eso era masivo. Permitido masivo era casi la misma palabra. Entonces quedaban afuera una serie de manifestaciones musicales o artísticas, entre ellas el rock. Y, sin embargo, uno escudriñando, buscando con la lupa, se da cuenta que hay más material de rock de lo que uno cree. Sí, claro. Mucho más de lo que uno cree. Tórica de rock. Sí. Y la quinta de la cara se ha transformado también en un lugar donde hemos visto grandes bandas que no habríamos tenido la oportunidad. Porque recordemos que los festivales que parten, o sea, los megaconciertos que parten en el 89 con Rod Stewart. Claro. Y que se fueron, cierto, sumando. Y día la cartelera es impactante la que hay en Chile y en otros países. Entonces ya tenemos otras posibilidades. Claro, el festival de Viña fue esa ventana de los grandes artistas que se podían tener, ¿no? En habla hispana y también en habla sajón. Una vez al año. En ese contexto apareció una banda, un trío inglés, que nadie sabía muy bien quién era, cuyo vocalista Sting trataba mal a la prensa o los molestaba en inglés, porque nadie sabía hablar inglés. Tampoco quieren... No estaban mucho caras en ese momento. No existía todavía mucho caras. No existía mucho caras. No estaba la academia todavía abierta de mucho caras. Llega Police en el 82. Yo creo que, si bien es cierto, hay rock antes, comentábamos Santa Esmeralda, The Hughes Corporation, que era un trío de música rhythm, blues, negra, etc. Boniem. Boniem. Que nunca cantó tampoco Humberto Tossi en el 80. Pero podríamos decir que el 82, con la llegada de Police, es como que se consagra la llegada de una banda de rock que estaba más o menos en su mejor momento. Sí, no, yo que estaba potente, si muchos nos explican por qué vino Police. Uno decía que se le había caído el avión en rodelillo, por eso que lo aprovecharon de tocar. Por un rebote, un rebote, sí. Y iban aterrizando ahí en toda lava. Veamos el titular, mire, de la época. Recordando se llama esto. La historia de la polémica visita de Poli a Chile, esto lo dice la tercera, ¿no? Y aquí habla precisamente, ¿no? Desorden en el hotel, una patada de Andy Summer, el guitarrista, la animadora. Un trato hostil a los medios y mostrándose arrogante. La banda se subió dos veces al escenario de la quinta. Sí. Que también, en esa época, la prensa no era muy especializada. Entonces, había prensa de la época que cubrió al festival, que criticaba que cómo era posible que el baterista de esta banda tocara con pantalones cortos en la quinta. No puede ser. Una falta de respeto para el público. Porque está el general sentado al frente y seguramente, Antonio Rodríguez con su humita. Claro. Y claro, y que Stuart Copeland, el baterista, el que alude. Uno de los más grandes bateristas de la historia. De la historia, ¿cierto? Y a cero, completamente. Totalmente. Y compositores de películas, etcétera. Ahí está. Que estaba con pantalón corto. Ahí estamos en la imagen. ¿Cómo puede ese caballero subirse hacia el escenario de la quinta de gara el más importante escenario de latinoamericano, no? ¿Qué diría Isidon Handler? Isidon Handler o el doctor Sigal, ¿te acuerdas que estaba en ese tiempo? El doctor Sigal estaba... Dejurado. Era una foto que pusieron ahí. Claro. Estaba completamente asombrado de todo esto, ¿no? No veía qué hacer. Ahí está la historia. Mira, con manga corta, pantalón corto. Claro. No puede ser esto. Pues le hice en su mejor momento. Obviamente que se grababa al tiro. Resplay. Silencio en la casa, porque se grababa al aire. No, no. Si ya está. Lo grabaste de la radio al tercero. Si ya existía la radio. Ay, ay, ay. Yo grababa de la tele. Es que usted era de concepto, no llegaba la tecnología. Yo era de Wynn. Así que yo llegaba un poquito más cerca. Llegaba un poquito antes. Sí, un poquito antes de llegar a la señal. No era tan indiferido. El minicomponente IRT funcionaba rellen aquí. Antes de la invención del cable RCA que hemos hablado. No, antes. Antes del hombre de la luna. Antes del hombre de la luna. Sí, sí. El RCA permitió grabar de caseta a caseta y ahí quedó la escoba. El pirateo creció de una manera impresionante. Esa fue la gran revolución musical. Sí. El RCA. Y el autotune. Años después. Bueno, ahí está Poliz. ¿Usted ve esta actuación de Poliz? ¿Usted lo ve como un punto de inicio de algo? Yo lo veo como el inicio de una actitud punk del Festival de Viña. Este festival blandengue, este festival de la tele, este festival en colores. De pronto se pone pantalón largo porque se abre, hace un campo de música muy relacionado con el rock. En el 91 ustedes eran los prisioneros y en el fondo la actuación que vamos a recordar es la del 2003. Pero cronológicamente después está Los Jaivas en Chile. Claro. ¿Cierto? 83. El 83. El año del Salor Reyes también. El mismo año del Salor Reyes. Era un año del Festival de Chileno. Es que había crisis económica en el 83. Sí, porque el dólar se fue a las pailas. De 39 subía a 200 y tanto. Después que el general decía que no iba a subir el dólar. El día anterior. El día anterior dijo no se preocupen. Y parece que hicieron la pasada. Ah, no, si no sabían nada. No sabían nada. Y eso que no había Whatsapp. La cosa es que sube el dólar que a la escoba crisis económica en Chile y en el 83 se domina el Festival Chileno y ahí aparecen Los Jaivas como Número Estelar volviendo a Chile en el fondo y con la empresa espectacular de Gabriel Parra en la... Tan concierto. Además, lo interesante de esa presentación de que estamos viendo ahí de Los Jaivas es que venían con alturas de Machu Picchu. Tal cual. Se habían editado o venían en esa gira. Habían presentado el año anterior en el Caupolicano. Habían hecho esos Caupolicanazos históricos de... Déjame nombrar la Tortuga Talcahuano y aquí estamos con la cuestión geográfica. No nos pongamos centristas. Este es un programa regionalista, pues, señor. Entonces pusieron a Neruda, aunque nunca nombraron a Neruda en los dos shows, sí pusieron los poemas de Neruda, que estaba obviamente proscrito por la dictadura. De la altura de Machu Picchu, claro. Y Olita Parra, en fin. Ya estaba cancelado Neruda. Ya estaba en problema. Antes de la feminista ya estaba cancelado. Oye, y esto fue un vientecito de una brisita de libertad dentro de la dictadura en su pleno apogeo en el año 83. Sí, porque estamos hablando de... Estamos en la edad media aquí. Estamos en la edad media con este Festival de Viña del 83 cuya escenografía, ustedes recordarán, eran unas casas, unas así como unos... Sí. ¿Cómo se podría decir? Unos palafitos de... Unos palafitos, unas fachadas, una fachada contigo. Todos los años era algo así costumbrista. Costumbrista. Y los Caipas rompen, yo creo que llegan ahí por la presión, una especie de presión popular, por así decirlo, porque ya habían hecho la gira por Chile, estaba el tour de Machu Picchu que había sido estrenado en Canal 13, 19 horas con el documental que presenta Vargas Llosa, ¿te acuerdas? Que había sido estrenado un poquito antes de esto. Claro, claro. como decías tú, el disco estaba en gira. Claro, habían lanzado Machu Picchu y después a Concagua, fueron dos discos muy, muy masivos, Claro. Mambu de Machuay venían a Concagua. Y además que, recordemos que los Caipas nunca fueron exiliados ellos quisieron irse nomás, porque entendieron que acá corrían peligro, a Gato Alquinta después del golpe los militares le cortaron el pelo en la calle, porque no se podía andar con el pelo largo. yo me hice yo de Bayonetta. No, no podía salir a la calle hace rato. ya estaría, apenas puedo salir. Por eso me puse esta camisa para la neta, porque era una de esas. Entonces era complejo el momento de la dictadura. Y ahí salieron entonces ellos a Argentina y después se fueron a Francia. Bueno, los Jaivas siempre han producido esa cosa transversal, que va más allá del bien y el mal. Como que a los Jaivas les gusta amor a los cristianos y en esa época fue el año que estuvo Miguel Piñera, fue el año que estuvo Salor Reyes y el año chileno, como te digo yo, porque no había mucha plata. En el 83. En el 83. Claro, eso fue el muy, era más pobre. Comparado con el 81 que el dólar estaba a 39 y venía todo. El dólar era el 39. Mucha gente, podríamos explicar que el dólar era el 39 significa el cambio, ¿cierto? Y que de un día para otro te recordarán subió a 274 pesos. Mi papá se había comprado un mini, lo terminó pagando como un Ferrari. Y había otros que fueron a comprar, otros comprando dólares como locos, los que tenían el dato. Cierta cuestión era de... La clase media emergente. Ya, y que entonces abriendo esta válvula vinieron los jaipas, los chilenos, pero siguieron viniendo muchas bandas importantes. Podemos ir cantando, mira, por ejemplo, vamos con Feinomor. Oh, Feinomor. Yo estuve ahí. Yo sé que estuviste ahí y le quiero preguntar. Feinomor llega al año 91, Mike Patton, su líder, que asombra a muchos. Los comentarios dicen que Iván Valenzuela, el periodista, estaba en la Quinta Vergara. Estaba ahí, Claro, está con todo esta efervescencia. Y Fuguet le regaló la segunda noche, porque está actuando, como dijimos, le regaló su corbata. Entonces salió con la corbata de Fuguet, una rayada. Ah, ahí tenía un dato. Ahí tenía un dato, bueno. Ahí tenía un dato. Sosa. O sea, hubo una, no, eso vino el 93 entonces. Pero hubo una apertura importante en el 91. Sí, hubo una apertura. Sosa fue el 93. Estamos en el año 91 en que, como dices tú, la transición, estamos en el año en que, no sé, los tres llegan a Santiago, el año en que están las fiestas Spandex, en los tugurios de la movida cultural de Santiago. Se supone que había una explosión de movida, pero llegó él. Estábamos... Pero llegó la transición, así que nunca tanto. Estábamos todos esperando a mi ley, o estábamos esperando un tipo que viniera con panillas y dejara la escoba. Claro. Onda Almodóvar o... Era después Frey. Así que imagínate la transición. Sí, uno siempre tiende a comparar. O después Lago. Sí, sí. Tendemos a comparar con, no sé, con España. Sí. Esperamos esa movida española. Bueno, después en los 80 viene una serie de bandas raras. Voy a decirle raras porque yo estaba en la triada. Está con mi abuelita usted, a contar todas estas bandas raras. Estas bandas raras, mal vestidas. Estamos en los años que Iron Maiden no lo dejan entrar a Chile. No, pero se puede. No se puede. Sí, pero aquí en los 80 tenemos un trío, te voy a nombrar, Titanic, Crocus, Nazaret, elige. Ahí tenés tres bandas de rock. Buenas bandas. Buenas bandas, porque Crocus sobre todo, que era muy consagrado. Y diciendo carabato en inglés. Claro, bandas metaleras que llegan a cubrir acá. Titanic tenía un par de éxitos, hacían algunos covers. Nadie distinguía entre el éxito original y el cover tampoco. Para mí Titanic era un barco que es un día, no era una banda de rock pesado. Nunca estuvo Arena Movediza o Panzer de estas bandas chilenas. No llegaron a Viña. Pero sí estas bandas internacionales que se tomaron en el escenario de Quinta Vergara. Ahí vemos la escenografía. Pero además que estos gallos se mataban de la risa porque era un Chile distinto. Y además, imagínate para estas bandas duras, de rock duro, tocar en esa escenografía. Esto no es la batuota, no es con Policán, no. Claro, pero era una actitud punk en sí misma que fue notable esta cuestión. Mira, y además está la escenografía como decimos de esta fachada de las casitas del barrio alto de Viña del Mar, no tengo idea. Nada que ver y que te entreguen más encima una estatuilla. un ronquillo. ¿Qué hace con la gavita? Y todavía era muy tierno. Mira el tierno, claro. Más encima este país en dictadura y este país así fue todo notable. Bueno, aquí está la banda, aquí tenía Titanic, ponte tú. Sí, eso fue la percusión. Que no es el barco, como decías. Mira, maracas, conga y toda la cosa. Y el láser. ¿Esto fue el 84, si no? Sí, señor. Ah, ya había venido Miguel Bosé con el láser. Sí, el 82, 83 también. ¿Tú decís que Miguel Bosé trae el láser a Viña? Sí, ah, mira. No solamente el hot pants, no solamente. Y aquí lo usaron hasta que quedaron sin ojo. Uno se fue sin ojo. Tanto que usaron el láser. Claro, no se lo llevaron preso que usaron el láser porque estaba en el switch esta vez. Aquí en este tiempo, es que el Festival de Viña siempre ha sido en términos tecnológicos puestos en escena. Siempre ha tratado de meter todo lo nuevo que ha encontrado. Siempre la última novedad tecnológica es que tienen que meterla con todo. Pero así, que se note. Que se note, que te deja ciego, ¿cachai? El artista ni se ve al medio del juego de luces. Oye, aquí me dice Nazaret. ¿Cuándo vino Nazaret? A ver, Nazaret estuvo en el 85, el año siguiente. Ah, el año siguiente. Una banda escocesa. que va gustando esta cuestión. Sí, sí. Hubo una tendencia aquí. Esto es caro. Claro. Este es un rock que en el fondo es la Quinta Vergara lo que trae el sonido gringo. 85, claro. Un sonido gringo. Y Crocus. Hasta luz. Vamos con Crocus. Crocus también estuvo en el 85. Crocus fue una banda de heavy metal de las buenas, digamos, de la que tenían un... Estaban bastante más consagradas que todo. Igual es raro que llegara una banda escocesa como iba a Chile. Y la otra es la Noruega, imagínate. La otra es la Noruega, rara. Una cuestión rara. Ya. Y esto, Crocus. ¿Qué me dice de Crocus? Crocus tenía un sonido un poquito más modernillo, ¿eh? Sí. Sí. Claro. Yo creo que usted está escuchando a Freddy con cassette, Crocus. En un lado B. Totalmente. Chile podía estar ahí. Estaba el 85, Alberto Plaza. ¿Y estas cuándo dirían mejor? Estas los Crocus. 85. Todo pasa en el 85. 82, 84, 85. Estamos cronológicos. Estamos organizados. Mira, los 80. Los 80 fueron una época de traer este tipo de figurajes que ya eran alcanzables porque estos habían sido exitosos a fines de los 70. Nosotros estábamos en el colegio aquí. En el colegio, claro. Peinando muñecas, peinando, usando betona azul. Ya grabando cassette. Sí, por liceo. Sí, por liceo. Con el leche, con la insignia acá. La tremenda insignia con un lucullo. Con una libretilla. Chaqueta sin solapa porque era de cuico andaba con solapa. sin solapa. Ah, los cuicos usaban solapa por lo menos en mi colegio porque querían más plata. Si es que... Ah, pero si cada uno... Si usaban la de baño. Sí. Era tercero, cuarto medio te dejaban usar solapa. Es verdad que no tenía cuello porque estaba la camisa blanca o celeste. Sí, también hay una diferencia entre la camisa blanca y la celeste. Te dejan usar un poquito la solapa. Sí, no me venga con camisa celeste o camisa blanca. Esta cuestión es diferente. Mira dónde llegamos. Saltémonos a... Vámonos a los prisioneros. No nos perdamos los prisioneros. Vámonos con los prisioneros. Vámonos con los prisioneros la segunda vez cuando ya vienen ya más que democracia estamos en la post-democracia a esta altura pero los prisioneros todavía debían se habían juntado de vuelta habían llenado el Estadio Nacional y llegaban a Viña a este festival organizado. Aquí ya estamos desencantados ya. Sí, sí, claro. y todo se acuesto. Sí. Buena actuación esta de los prisioneros. Buena actuación. y con el Canal 13 a cargo. Exactamente. Con Enrique García como director ejecutivo y de La Fuente como director del festival que eran los que estaban en el switch viendo qué madre iba a quedar con los prisioneros en vivo porque había una tensión yo estaba en el palco de prensa y tú también y había una tensión enorme ante la actuación de los prisioneros. Había abierto Joe Vasconcelos anoche y vienen los prisioneros después y había una tensión de que algo iba a suceder. Algo iba a hacer González. Algo iba a hacer González. Y González dijo ya yo no voy a decir nada pero lo dijo pero lo dijo Nabo pero lo cantó todo. Pero lo cantó todo. Una genialidad. Una genialidad. Sí, po. No voy a decir nada entre las canciones pero lo voy a cantar. Veamos ese momento. Veamos eso. Pero ahora estaban con Narea. Ahora era el trío original. Claro. Ahora el trío original. Y se manda hasta este rapeo en el canal del Curita. En el canal del Curita con los Curitas digamos en el switch viendo qué hacer y Enrique el Kiko García que tomaba la dirección ejecutiva del canal y que buscaba que Canal 13 se abriera a nuevos públicos. Estaba haciendo una transformación por dentro del canal 13. Me imagino estaba la idea de venderlo también. Subyacía. Pero él quería llegar a otra nueva audiencia salirse del ABC1 y por eso dijo no puedo censurar esto. No puedo cortar a Jorge González. Se pensó sacando al aire. Por eso estaban en el switch. El cándalo. Año 2000. El año 2003. Se había directo como milenio. Claro. Y ahí estaban en el switch con De La Fuente que era el director del festival preocupado de qué hacemos con este tipo porque no vamos a parar con nada. Y más encima Jorge González antes o después de esta intervención cantando lo del Curita había dicho veníamos para acá en una van ¿te acordás? Veníamos en una van apurados y se nos acercaron. Otras van que se cruzaron delante de nuestro camino como que no iban a secuestrar. Secuestrar y me refiero una palabra de hoy día. No, claro y además que este Chile hay que ser cojonudo lo que hizo Jorge González porque en esta época la elección católica era poderosa todavía. Todavía no explotaban los casos de abusos sexuales contra menores que terminan con la elección católica en lo que está hoy a nivel mundial no solamente en Chile. Así que lo que hizo acá es un momento punk importante de nuestra cultura pop. Total y absolutamente y el Festival de Viña contribuyó a ellos. Eso es lo extraño. Eso es lo contradictorio. Que este festival que siempre hemos pensado que es solamente un show de tele tiene o tuvo o ha tenido momentos especiales como Mr. Mister. Te llevo para ese lado también. Ese otro grande. Nos vamos al 87. Volvemos para atrás. Esto es la máquina del tiempo. Así es la cosa. Como cuando uno se mira en el espejo. Todo avanza para allá. Nada de retrocede. Pero Mr. Mister está donde el cantante ¿cómo se llama este hombre? Richard Page se pega una gran declaración defendiendo a los derechos humanos y defendiendo a los actores que habían sido amenazados amenazados de muerte con un volano y pálido al lado que no sabía muy bien que hacer. Ahí está leyendo la palabra. Leyó una proclama y todo. Le damos la declaración. Veamos, veamos, veamos. Importante lo que acaba de recordar. Sí, señor. Sí, señor. Ya, mire. Un saludo para todos ustedes. Y también un saludo para los actores chilenos amenazados de muerte, los artistas del mundo estamos con ellos. Les voy a pedir solamente un instante porque en este escenario como les decía solo nos motiva el encuentro con la música y con la amistad. Con una juventud que está de vacaciones que vive al ritmo del verano las ilusiones de su edad. Y hace un instante se presentó en este escenario el grupo Mister Mistro. Queremos invitar justamente a que nos acompañe en un momento a su solista y líder a Richard Page para quien pido un gran aplauso. Richard, bienvenido una vez más a este escenario. I am not a politician. Él no es un político. Aquí lo que no se ve son los tipos que lo van empujando atrás como en un metro en Japón. Que lo van empujando para el escenario. Cuando los bodanos lo invitan a Jimmy Page lo invitan al final de la actuación. O sea, él vuelve al escenario ya había terminado Mister Mistro para que le pida disculpas al público porque la primera intervención que vimos no sale al aire. Lo cortan. Justo se van a comerciales en plena actuación. Si estamos en dictadura en dictadura que esas que pasó en Camarini ahí. Hay varios mitos. El más suave es que si no salían no les pasaban los pasaportes. Los pasaportes para salir de Chile. Para salir de Chile. Imagínense que hayan se atrapado aquí. Y hay una dictadura latinoamericana y bien sabemos lo que puede pasar. Entonces los tipos se asustaron. Y ahí tuvieron que salir el tipo y decir no somos políticos o no sé qué. Claro, estábamos apoyando a la juventud y lo que dice Banu y lo tengo apuntado aquí pero no se arrepiente ojo. pero dice no somos políticos. Y lo dijo varios años después ha declarado lo han entrevistado y ha dicho nunca se arrepentió de lo que dijo y lo que leyó ahí. Pero mira lo que dice Boanovic cuando él presenta al gallo lo tengo apuntado porque dice la juventud que vive al ritmo del verano las ilusiones de su edad. Como diciendo pobres niños que no los entendemos. Ya era viejo Boanovic ya. Sí, pues si Boanovic cuando terminaba el festival de viña a las dos de la mañana te decía ya bueno tenemos que cortar tenemos que ir a acostarnos ¿qué es ir a acostar a las dos de la mañana en viña? No sé si te va a ir a acostar seguramente. Increíble. No pues... Tiene más... Hay varios más para ver... Bueno ahí está Richard Page en la declaración de Mr. Meester. Esto lo dijo en el 2020 nunca me arrepentí de lo que dije y de haber hablado de política en viña dijo ¿no? Antecedente directo en ese momento que usted recordaba que sucedió hace una semana sucedió en 1988 1988 fue esto claro era la época del plebiscito Yo le dije 87 pero era el 88 en la tarde sí era el 88 el mismo año estamos en febrero del plebiscito que iba a ser en octubre o sea la sensibilidad estaba a flor de piel ahí estaba no se había levantado el exilio todavía claro el puma diciendo hay que escuchar la voz de él el mismo año el mismo año con la señora María Eugenia Garrido Viuda de Vargas que era la alcaldesa usted sabe la alcaldesa por supuesto ahí trataba el doctor Sigal el doctor Sigal ya había sido despachado ya de jubilación entonces la señora había pasado el señor Crespo el alcalde Crespo uno que era engominado el mundo Crespo le pasaban el bistec así y después llega la señora María Eugenia Garrido Viuda de Vargas y qué me dice del señor Gaponov el señor Gaponov que era como director artístico tenía una vendía discos ahí el señor Gaponov en una tienda y él es el que traía los artistas él traía los artistas depende cuánto vendía en la disquería sí pues lo tenía aquí una lista aquí con el Excel del Tiempo que me han dejado un acta un libro de actas Gaponov era uno de los dueños del festival Vicente Gaponov oculto oculto en la sombra importante figura dirigida artística al festival estamos aquí ya en una estamos en la parte más rockera del festival de ella con estos personajes oye alcanzamos tu mano un homenaje a Freddy Stock Santana un homenaje a Freddy Santana Santana estuvo en Viña puedes creerlo oiga esto y lloro querés que te nombre la lista de los otros porque quiero que mira Santana Toto gran actuación del 2004 gran actuación Rosanne África no sé mira Journey con otro cantante con el filipino sí que debutaba que debutó que debutaba con la voz de Steve Perry está ahí ahí también Peter Frampton Elton John Creedence Creed Water Revisited o sea que eran uno original y ocho le chorionaron todos yo enfócate Fogarty ya notaba tuvo Kansas Blowing in the Wind Blowing in the Wind no Dust in the Dance es en Kansas es en Kansas Blowing in the Wind es la de Bob Dylan ¿cómo se llama la de Kansas? Dust in the Wind para aprender a tocar guitarra Brian Adams y Nexex que también los vi ahí sonaban increíbles y sonaban increíbles el gringo suena eso es lo bonito de ver el gringo suena bien y en esa época era como distinto porque nadie sonaba como los gringos exactamente yo me acuerdo que Nexex fue el primer grupo que vi en Viña en el festival que sacaban los cables del suelo del suelo sacaban las líneas que llevan a la guitarra las guitarras todavía tenían cable y no tienen cable claro un día ya no se enredan no es como Rafael Acarraza enredada es la cuestión arriba de los bailadines ¿cachai? sino que se sacaban del piso entonces yo me acuerdo que estábamos ahí en el palco de prensa y decían mira estás sacando los cables del piso era como una novedad así tecnológica claro si en Viña debutan las cuestiones tecnológicas sí, por todo debutan la haces todo el holograma de John Lennon va a debutar en Viña en algún momento ha tocado John Lennon que un holograma así cantando Imaging of the People con la Yocono gritando al lado sentado gritando oye si no ha acabado el tiempo no puede ser si no me ha hablado no estamos divirtiendo ya hemos dicho eso no ha acabado el tiempo la máquina del tiempo Santana todo bueno en conclusión ha habido rock en Viña y Viña se ha puesto punk invitando al rock porque era como que nada que ver para su cultura ahora hay trap ve a Viña la próxima semana es una semana de festival ahí estaremos en Filaspecto Don Rodrigo Álvarez le mando afectuoso cariño un gusto haber estado de nuevo acá en su espacio tan cómodo hacemos una pausa seguimos con el stock disponible no te vayas de la sintonía gracias